Yo me voy a presentar, soy Sonia Jiménez Fernández, soy la responsable de la subsecretaría de seguridad clínica dentro de la secretaría de SEMES y en primer lugar quería agradecer a Javier Millán, que es el responsable de la secretaría, a SEMES Comunidad Valenciana y sobre todo a SEMES, que es la grandísima institución que nos representa y nos ampara a todos por haber permitido que esta jornada se lleve a cabo y también evidentemente a todos vosotros. Yo voy a dedicar 30 segundos a explicaros un poco qué es lo que está haciendo ahora la subsecretaría de seguridad clínica. Estamos llevando a cabo más o menos tres o cuatro proyectos. El primero ya lo hemos empezado, es un proyecto que tiene que ver con la realización de un consenso que intente regular a base de recomendaciones la transferencia de pacientes desde la extrahospitalaria a la hospitalaria. También tenemos en marcha un proyecto muy ambicioso sobre recomendaciones en seguridad del paciente, sobre prácticas seguras en procedimientos técnicas y procesos asistenciales para patologías concretas en urgencias que está siendo liderado o hemos pedido la colaboración de los grupos de trabajos de SEMES, de todos los grupos de trabajo, absolutamente transversal. También tenemos en marcha un proyecto de investigación para evaluar la prevalencia de incidentes adversos, algo nuevo que tiene que ver con una herramienta que se llama Global Trigger Tools. Y también os pedimos vuestra participación a nuestro correo electrónico sobre las prácticas seguras concretas que estáis llevando a cabo en vuestros servicios, porque la idea probable es que se haga una especie de premio a la mejor práctica segura en los servicios de urgencias. Nuestro correo es subsecretariaseguridatsemes.org. Yo no tengo que decir nada más, os doy las gracias por venir y lo único que os pido es que participéis mucho en la jornada, porque todos los que estáis aquí sabéis mucho, sois expertos y contra más preguntas y más debates se genere, más aprenderemos todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Simplemente yo dos minutos sobre cuáles han sido los objetivos que nos hemos marcado dentro de la Secretaría de Seguridad Clínica, Calidad y Acreditación de la Junta Directiva de SEMES. Este año nos hemos marcado dos objetivos fundamentales y que aprovechamos la ocasión para trasladaros a vosotros. Uno, volver a impulsar el modelo de acreditación de los servicios de urgencias y emergencias a nivel nacional de la propia sociedad, porque en definitiva es una apuesta por un modelo de servicios de urgencias y de organización, servicios de urgencias modernos, eficientes, con unos circuitos asistenciales bien definidos y que vamos a empezar a difundir y os llegará la información a todos vosotros y a los jefes de vuestros servicios. Y, en segundo lugar, crear un foro donde poder compartir aquellas actividades, líneas de trabajo, proyectos de investigación relacionados con la seguridad y la calidad, que en definitiva es una apuesta hoy en día de cualquier organización sanitaria y, desde luego, también desde nuestra sociedad científica, desde SEMES, que, como ha dicho Sonia, es la sociedad que nos representa. Por eso, el motivo de la jornada de hoy. Una jornada que hemos querido que no solo se hable, va a costar de dos partes. Una parte es la más clásica o tradicional, donde se van a revisar conceptos de seguridad y calidad, como con experiencias de algunos compañeros que están trabajando estos temas ya en los servicios de urgencias, o cómo identificar eventos adversos, cómo analizarlos, etcétera, etcétera. Y una segunda parte más novedosa, que va en la línea de lo que ha comentado Sonia, de qué es lo que tenemos que hacer en determinados procesos asistenciales y técnicas para manejar de forma segura a nuestros pacientes cuando llegan a los servicios de urgencias y emergencias. Espero que disfrutéis. Quiero dar las gracias, por supuesto, a SEMES, pero también a todos los coordinadores de los grupos de trabajo y a los ponentes que participan en esta jornada. Son gente que lidera, son líderes de opinión y que, bueno, pues hay que sacarles y hay que exprimirles el día de hoy. Os invito a que participéis en la jornada, porque es gente muy potente a nivel nacional. Quiero darles las gracias a ellos y también a todos vosotros, porque es un verdadero placer volver a ver caras conocidas y volver, bueno, pues una actividad como esta que haya sido un éxito y que hayamos cubierto la totalidad de las plazas, casi 200 inscritos. Simplemente gracias y espero que disfrutéis del día de hoy. Bueno, yo, como voy a hablar ahora dentro de un ratito, voy a decir tres cositas. Querido Javier, querida Sonia, responsable de Seguridad, responsable de la Secretaría de Acreditación, Gestión y Calidad, querido Pascual Peñera, que es el vicepresidente de Segundo de SEMES, que veo aquí a Miguel Sánchez, a Juan Carlos Medina, a Maixica, a Carlos Urbiano y a todos queridos vosotros. Vamos a hablar un poquito de seguridad y calidad. Yo os voy a pedir disculpas, me doy un poquito de la espalda. En ese sentido, es seguro que si vais a Ávila lo vais a pasar muy bien, es muy bonita, y veréis muchas cosas, pero también es seguro que cogeréis frío si por la noche no os ponéis el dedo encima. Entonces, pues aconsejo que lo hagáis. O yo no lo hice y así estoy. Yo no soy un experto en calidad y en seguridad exactamente. Soy un aficionado importante, pero sobre todo lo que soy aficionado es a los entornos para asegurar que eso, que debe ser seguro y que debe tener calidad, sea posible. Entonces, pues la charla en ese sentido que, bueno, me han pedido que quede, va a ir un poquito en ese sentido. Lo que sí os puedo decir, ya lo ha hecho Javier, lo ha hecho Sonia, es voluntad de esta sociedad. Lo era, es y lo seguirá siendo. Y además es una línea prioritaria por parte de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Ser los únicos, porque lo somos, referentes con calidad, con una actualización de todos los programas de calidad y seguridad que tenemos para que sean de obligado cumplimiento en cada uno de los entornos y dispositivos asistenciales desde lo que es en el mundo amplio de las urgencias y emergencias y lo correspondiente a cada uno de los gremios que desarrolláis o que desarrollan su trabajo en ese tipo de servicios. No voy a estén mucho más. Insisto, algunas cosas un poquito más picantes las diríamos después. Pasadlo bien. Hay gente muy potente, de verdad, en las mesas, no lo digo por mí, evidentemente, y lo vais a pasar, yo creo, que todos excelentemente bien. Y sí que os aconsejaría, os pediría a todos que sea lo más interactivo posible y que nos preguntéis lo que queréis. No os quedéis con ganas. Gracias.